Es otro viernes que no salgo de mi casa El estómago vacío mientras el corazón traza Una canción tratando de tapar desgracias Pero cada vez que pienso siento que el dolor me abraza Hace tiempo que el cielo no llora Aprendí a olvidar primero que este que está hablando ahora Escucho música triste mientras mi mente me devora Esperando a ver si el tiempo en una de estas si mejora Hermosa yo ya no te quiero buscar más Por fin entendí, no es amor lo único que causas Caigo mientras Cúpido me aplaude Gracias por dejarme creer en ti, ser víctima de tu fraude He perdido más de lo que he pedido Mis ganas de confiar se fueron junto con mis amigos Y no han querido nunca regresar Yo pensando que algún día me tendrían que necesitar Pero si están bien yo estoy contento Aunque no puedan escuchar tanto que me guardaba dentro Lucho contra el sentimiento Y termino rendido por no controlar lo que siento Lucho contra el sentimiento Y termino pensándote aunque no quisiera hacerlo Lucho contra el sentimiento Lucho con el sentimiento Para escribir yo ya no quiero una musa Porque cada que la busco se atraviesa una excusa La inspiración que cuando gusta se me cruza Solo están pequeños lapsos, un millón de rimas inconclusas Voy en dirección contraria en una calle de un sentido Pienso, si no he ganado nada entonces no hay nada perdido El fracaso se ha vuelto eterno Juntos con el recuerdo Como llamar al olvido sin siquiera conocerlo Ya, es otro día junto con el cuaderno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!